Este sábado se realizó el Foro Proyectos de Desarrollo Sustentable, impulsado por el Movimiento Comunitario por Oaxaca y la Fundación Conrad Adenauer Stitfunk, en donde se abordaron los retos que tiene Oaxaca para lograr un desarrollo económico y social de forma sustentable, el uso de las energías alternativas, el cambio climático y proyectos de gran visión, entre otros, para lograr dicho desarrollo. A decirle al subsecretario de Industria y Comercio del Gobierno del Estado de Oaxaca, Guillermo Espinosa Aranda, el reto para Oaxaca es convertir la abundancia natural que posee la entidad en desarrollo desde una perspectiva sustentable y que tendrá que ser un tema transversal en todas las acciones y decisiones que se tomen para Oaxaca. ¿De qué le sirve a las comunidades? ¿Qué ganan las comunidades con ello? ¿Cómo se desarrollan las comunidades? Solo porque se instala un aerogenerador en su terreno, por sí solo no se da. Incluso puede ser contraproducente, porque si llega una empresa y renta el terreno, yo voy a pagar una cantidad de renta cada mes para poder tener ahí mis aerogeneradores, genera ingreso que no riqueza, ingreso a alguna comunidad que no está preparada para dar un buen uso a ese ingreso, entonces pudiera incluso hasta generarse algunos conflictos. Claro ejemplo de ciudades sustentables y que contribuyen al desarrollo del mismo es Huatulco, destino turístico con certificados internacionales en el cuidado del medio ambiente. Y entonces no es únicamente el cómo voy a disponer de esos residuos, sino también cómo voy a conseguir que la cantidad de residuos que se producen sea menor, para después entrar a la etapa de disposición de residuos. Este tipo de actividades se están realizando todos los días en Huatulco y están significando negocio. Finalmente se anunció la futura creación del Instituto Oaxaqueño de Energías Renovables, enfocado al desarrollo de las comunidades. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.